Hola, Jackie. Muy buen trabajo. Me gusta tu video mucho, pero tengo algunas recomendaciones para tú. Primero, pienso que tú preguntaste el más de las preguntas en el video. Y pienso que cuando puedes responder a preguntas, puedes hablar más que solo cuando tú preguntaste las preguntas. Y quiero tener una conversación o un video que más una conversación que una entrevista. Y por eso yo recomiendo que tú respondas a más preguntas. Y además, yo recomiendo que tú uses más monetías. No pienso que uses más monetías en el video. Y ellos están muy importantes para hablar una conversación más natural y con una buena fluidez. Y muy buen video y hasta luego en clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!